Manchiniero, Manchiniero Todas las noches yo sueño siempre con lo mismo Que fluye el ritmo, gozamos de lo que vivimos Mi gente siempre está feliz, estamos siempre activos Que toquen saltos de esa rata no son bienvenidos La POP en el Congreso El pueblo quiere eso La POP en el Congreso Que no quede ni un ingreso La POP en el Congreso Si no que marche preso La POP en el Congreso La gente quiere eso Sean bienvenido al mundo real No hay ficción que la pueda igualar ¿A mí de qué me la quiere contar? Ya la conozco completa Hermano usted no se da cuenta Nosotros no estamos invitados a la cena Pero tenemos que pagar las cuentas Quieren cobrarme la renta Pero para eso no es nada Ellos se creen dueños de mi vida y de mi libertad Ahora me quieren fiscalizar Estoy haciendo dinero de más Ellos me lo quieren quitar Pero yo no se lo va a dar La POP en el Congreso La POP en el Congreso La POP en el Congreso El pueblo quiere eso La POP en el Congreso La POP en el Congreso La POP en el Congreso Que no quede ni un ingreso La POP en el Congreso La POP en el Congreso La POP en el Congreso Si no que marche preso A ver, ¿cómo es que sigue? Estoy respaldado por los pibes No negociamos lo nuestro No le damos cabido a esos giles La POP en el Congreso El pueblo quiere eso La POP en el Congreso Que no quede ni un ingreso La POP en el Congreso Si no que marche preso La POP en el Congreso La gente quiere eso Pueden decirme lo que quieran eso A mí ni me rosa Vos defendes un gobierno Hermano, el hambre no se negocia Son chorros de acá te cosia Tus futuros destrozan Todos tienen su cosa Pero a la larga las ratas se asocian Vos cada vez más pobre Ya no te alcanzan Y juntando cobre Hay que pagarle al pico Por más que sean monedas Lo que te sobre Hay que mantenerlo monarca Vos sos un mono Son esos dueños del arca No pagan por todos los delitos que hacen Son una manga del arca Una POP en el Congreso Una POP en el Congreso Una POP en el Congreso La gente quiere eso